hola no ni ah vaya entonces arreglaron las tortitas o no las arreglaron las tortitas y allá por qué no le quitamos fuego no se lleva a ponerle y esa no sirve pues cuál no sirve yo creo que fíjense que está ahumada fíjense no sé sería probarla probémosla no hay seco te vas a quemar vaya que lo vaya bien papá la perdiste es que si es para que sea feliz y eligió la felicidad muchas gracias no a esperar el almuerzo ahí espera el almuerzo carnita asada mire para usted su niño que claro que si es mejor en un tipo de relación así es mejor dejarlo para si ellos se equivocaron que se dan cuenta que se equivocaron y si le va bien pues entonces porque después si porque nosotros estamos fregando aquí le decimos algo dice no me dieron la oportunidad de intentarlo con él me preguntó a mí ya y yo fui sincera con él y obviamente él sabe lo que yo le respondí y entonces él sabe y todo entonces yo por eso no no quiero mira hasta está llorando de felicidad del hombre ya mire que está ilusionado él sabe que él sabe que demostró demostró que si dijo que si dijo que siente celos cuando lo mira con otra dice que si lo quiere y ahora que ya no está el enfrente está diciendo es uno lo que yo le quiero dar a entender es que o sea él ya sabe la respuesta y a la sinceridad ante todo pues es que ella puede estar diciendo aquí eso hijo pero lo que demostró ahí con todo lo que dijo la depresión de la mirada es un sí es un sí definitivamente es un sí pero como dijeron por ahí lo que pasa es que sí pero no lo quiere dejar ir y después viene y dice no pero después dice otra vez sí y el hombre ilusionado el hombre se va en dos días el hombre se va en dos días después que está allá el hombre va a sufrir porque eso eso es que gordomelo eso duele y él también vino con la ilusión con la ilusión que es lo que realmente para demostrarle que él venía en realidad todo lo que le ha demostrado con detalles y todo dijo voy a ir a el salvador a demostrárselo sabes que me di cuenta yo que el pobre todavía enamoró de esta bicha el día que le cantó después de que la vio bailando con otro yo llegué a un delba y le dije que tenés porque miraba así bien bien desechonado y me dice no me dice mira ahí andale y le voy bailando con aquel hola nana envidioso pero si me dio cositas el pobre así bien golpeado bien golpeado siempre alguien no no es que se va por denomaneja no entonces para usted para control gracias la tortita pero yo sentí el dolor del porque se miraba miren mira qué bueno más de tortitas muchas gracias le agradezco de corazón pero no voy a comer comida y después tamales y elotes y tortas y ríos y todo nada ya nada o sea alejarse por completa dejarla que sea feliz dejarla que sea feliz dejarla que sea feliz la decisión que ya tomó y así pues que me dio el machetazo de un solo ya es tiempo de dejarla ir que se libere que salga a probar igual 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 como lo dijo blanquita y la nayel lo confirmó dijo blanquita para mí es un sí pero ya tiene miedo y ella dijo de la nayel y dijo ahí lo dijo ahí lo dijo ella 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 dijo para mí aún sí pero tiene miedo de aceptarlo bueno entonces la carnita asada con choricito choricito a del picancito pican su citó no le creo en un vaso de leche le hecha como como 10 panes camarada que sabía y todo dice que entonces no como como una quesadilla entera le echó desde ayer no almorzado el electricista chile y para el gato chugar no al contrario el gato siempre el jefe está abajo y el gato anda arriba haciéndolo mandado mire que está arriba para que vea cuando cuando usted mira juan quien mira aquí mira arriba al gato y juan abajo bien suave el que anda arriba vaya 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 y quien anda arriba quien anda arriba a los dos a quien esta no sabe y que no le iban a dar a rosy y a javier y a todos ellos la rigua no dicen que no no yo pregunté y dijeron que no a mí ella me dio un plado quien 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 de rigua ah ok ah pues ya probaron si la es más saludable y esta es frita si esta tiene mucho aceite pero es más rica esta a mi me gusta más la torta pero tiene mucho aceite si no vas a comer y si ya está también listo la torta yo voy a esperar que se enfríe un poquito ah no conseguiste está súper rico está rico natural conseguiste la planta o no conseguiste la planta ay dios yo también le dije verdad no me hicieron caso es que ahí tenemos para poner tres plantas mira aquellos que habían botado allá entonces queríamos conseguir tres macetas para ponerle hola espera allá voy allá va qué tal les ha gustado las aparaciones están riquísimas está delicioso este este es el chorizo este es artesano 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 si te lo hacen lo hacen porque mire lo han amarrado con con tusa este es el chorizo es el chorizo es el chorizo está muy rico qué bueno y esto me dijiste muy tarde esta es una riva miren ok y te la comes es una riva son riquísimas más que lo han echado por los medios de probado yo ustedes qué tal todo por el amor qué tal se les ha pasado este día yo creo que esta es la última porque ya son los últimos días que hemos compartido aquí con toda la plaga y todo qué tal se les han estado pasando no pues la maravilla muy bien estamos tristes porque ya casi dos días dos días y se va no pero cuando quieran venir pues un bienvenido por estos lados ya saben también ustedes cuando quieran también son mire yo les voy a decir algo yo soy el que más quiero ir a Puerto Vallarta allá llegas a la casa bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias al rato les llego sí sí por allá vamos a ir a perrear vamos a ir no está bien disfrútenla gracias tía Lidia con todo no venimos a visitar ah ay calmate sirena como ha cambiado no le gusta que la graben mire la 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 bueno gente uy yo aquí tengo mi plato de comida creo que voy a comer bueno no sé qué más vamos a seguir así que por aquí andamos con toda la plaga disfrutando miren con los suscriptores pasándola bien y pues aquí está el marrano julio poquito está comiendo y también miren qué rico miren qué bonito bueno primero pero qué bonito está aquí pero muy pero muy pero muy chivo para venir a hacer un día de campo así como andamos ahorita y segundo miren todito andamos a ver rico sabroso ya completamos la cocina claro hermano no 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 todo todo muy bonito así es bañarse y toda la cosa así es así que creo que vamos a regresar más adelante voy a comer aquí porque no he desayunado nada así que aquí estamos con todos saludos y pense el siguiente y esperen al siguiente vídeo no no